Hoy hablaremos de Cuba y República Dominicana, las dos naciones más grandes de las Antillas Mayores en el Caribe, siendo dos naciones con una similitud poblacional, así como cultural en lo lingüístico y religioso, pero con sistemas políticos y económicos muy diferentes, los cuales han marcado el destino de ambos países desde hace más de 60 años. Por eso en este video veremos República Dominicana vs Cuba, como han evolucionado ambos países desde 1960, comencemos. La República Dominicana y Cuba siempre fueron dos países que tuvieron una gran diferencia socioeconómica desde el principio del siglo XX, ya que Cuba era más rica que la República Dominicana, teniendo de igual forma un mejor desarrollo social. Y es que para ponernos en contexto, para 1953 el 76,4% de la población cubana sabía leer y escribir, lo que ubicaba a la isla en la cuarta posición de América Latina en cuanto a índices de alfabetización. Asimismo, para 1957 ya el país se colocaba en el primer lugar de la región con menor mortalidad infantil, y con mayor número de médicos y camas en los hospitales por habitantes. Por su lado, en 1958 el PIB de la isla se colocaba en tercer lugar de la región, siendo solo superado por Venezuela y Uruguay, mientras que la tasa de inflación de ese año era virtualmente cero. De esta forma, Cuba estaba al frente de una serie de indicadores, sorprendentemente de tipo social y económico, cuando se compara con la América Latina de la época. Para solo tener una idea, Cuba incluso llegó a tener, durante principios de la década de los años 50, el mismo PIB per cápita de España, el cual andaba en torno a los 2 mil dólares por persona para la época. República Dominicana, por su lado, para la década de los años 50 y comienzos de los años 60, era un país que no destacaba precisamente por tener los mejores indicadores socioeconómicos, ya que para finales de 1950, la tasa de analfabetismo rondaba el 47% de la población, siendo una de las tasas de analfabetismo más elevadas para la época. Asimismo, la República Dominicana y Haití tenían el mismo PIB per cápita en 1960, siendo uno de los más bajos de toda Latinoamérica. A pesar de que a principios de los años 50 hubo un cierto bienestar económico, ya que la política económica durante la época de Trujillo se fundamentó en la eliminación del endeudamiento externo, la sustitución de importaciones y el fomento de la producción nacional. En cuanto a la esperanza de vida, República Dominicana en 1960 tenía una esperanza de vida de 53 años para los hombres y 57 años para las mujeres, estando entre las más bajas del mundo. Mientras que en Cuba, la esperanza de vida era de 65 años para las mujeres y 62 años para los hombres, teniendo un promedio de diferencia de 9 años entre ambas naciones. Sin embargo, todo comienza a cambiar a partir de toda la década de los años 60, cuando el régimen de Fidel Castro se declara socialista y rompe relaciones con Estados Unidos, quien era en esos momentos su principal socio comercial. Desde entonces, comienza una serie de expropiaciones de tierras y empresas privadas, llevando la economía a la planificación, mientras que el gobierno se convirtió en el principal empleador. Si bien, durante un periodo de 30 años, Cuba pudo sostenerse gracias a las generosas ayudas de la Unión Soviética, todo cambió en 1991, cuando cae oficialmente la Unión Soviética, haciendo que Cuba entrara en una de sus peores crisis económicas conocidas como periodo especial, en donde hubo una gran escasez de alimentos y petróleo, que a su vez provocó una caída en el suministro de gasolina y diésel, utilizados para la agricultura, el transporte público y la generación eléctrica. Como consecuencia, esto provocó la caída del PIB en un 36%. Y a pesar de que Cuba pudo tener una leve recuperación económica a partir de los años 2000, gracias a la ayuda petrolera de Venezuela, así como por una leve apertura en los años siguientes del país hacia el turismo y algunos negocios por cuenta propia, no ha detenido la escasez y crisis económica que todavía vive el país. República Dominicana, por su parte, luego de la caída de la tiranía de Trujillo, y a partir de 1966, experimentó un gran crecimiento en su economía con la ayuda de la inversión extranjera y la expansión del turismo, lo cual transformó al país de una economía meramente agrícola a depender directamente del sector servicios y de las zonas francas. Y a pesar de algunos periodos de crisis económicas entre 1980 y principios de los años 2000, el país pudo siempre recuperarse hasta poder lograr ser uno de los países que más crecieron económicamente en los últimos 50 años. Hoy día, República Dominicana es la primera economía más grande de toda Centroamérica y el Caribe Insular, así como la séptima economía más grande de toda Latinoamérica, siendo al mismo tiempo el sexto país más rico de toda Latinoamérica, contando con una economía diversificada y orientada al libre mercado en donde tienen protagonismo el sector servicios, la minería, el sector primario, así como la manufactura y la industria de la alimentación y de la construcción. El país, además, cuenta con una estabilidad política, y a diferencia de varias décadas atrás, República Dominicana ha tenido mejoras notables en sus indicadores sociales, ya que la pobreza se ha reducido hasta ser de solo el 21% de la población. La tasa de alfabetismo ronda el 94%. Asimismo, el país cuenta con un IDH, o Índice de Desarrollo Humano, de 0,767, siendo el sexto más alto de América Latina. En el caso de Cuba, a diferencia de República Dominicana, este sigue manteniendo un sistema político de corte socialista, con partido único, y cuenta con una economía estatizada, en donde la mayoría de los medios de producción pertenecen al Estado, y son administrados por el gobierno cubano. Y según las estadísticas del mismo, el Estado emplea alrededor de un 75% de la mano de obra, aunque hoy en día, hay más de 470 mil cuentas propistas en toda la isla. Su economía se sustenta de la exportación de metales como el níquel y el cobalto, así como de productos agrícolas como el azúcar. Sin embargo, en los últimos años, existe una gran dependencia del turismo y de las remesas de los cubanos en el extranjero. En cuanto a indicadores sociales como el IDH o Índice de Desarrollo Humano, en Cuba es de 0,764, siendo apenas el séptimo más alto de Latinoamérica. Su tasa de pobreza, como es de esperarse debido a su estancamiento económico, es de cerca del 72% de su población, siendo junto a Haití uno de los países más pobres de toda América Latina. Sin embargo, es importante destacar que la tasa de alfabetismo actual en Cuba, es del 99% de su población, siendo una de las más elevadas, mientras que la esperanza de vida sigue siendo alta, al ser de 77 años. Y hasta aquí ha llegado el video, no olviden como siempre suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y darle like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.